La Tierra El otro pie en el mar has traído Redención para mí Yo un perdido y destrozado Mas en tu gracia Dios buscaste Hasta encontrarme Me diste con liro Yo era ciego y ahora puedo ver Oh Dios Cuán grande tú eres Y cuán grande es lo que has hecho en mí Ven a la redención Hay grasa ejemplos de tu juicio La Tierra La Tierra Para que donde esté Yo estiré Por toda la eternidad Nuevo el mundo en festejos Dios 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 En mi corazón Oh Señor Hasta que yo sea Palabra viva De manifestación Es una rejeción Hay gracia En que encontré Tu juicio La piedra En tierra probaron Los felicitadores Vino a ser La piedra Principal Ven que En mi vida Jesús En mi vida Jesús en mi Te parás Para que donde sea Yo Esté Por toda la En mi vida En mi vida Si yo Amado Comprar Respetación En mi vida 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 Que no En mi vida 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 No habrá paz, gozo y amor por toda la eternidad. ¡Gracias!